Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia en México, Colombia, Perú. Buenas tardes ya para prácticamente el resto de América Latina y para los amigos que nos están sintonizando también desde Europa sobre todo. Mi nombre es Juan Pablo Conti, soy el gerente de desarrollo de contenidos y audiencias para las Américas de Dataxis. Decía Ariel en la apertura del evento de hoy que un poco la tónica de esta edición 2021 de la conferencia va a estar dominada por este fenómeno actual que estamos viviendo, esta especie de furor por el lanzamiento de OTTs propios por parte de clubes deportivos, sobre todo del mundo del fútbol. Y tal es así que vamos a dedicar los siguientes dos paneles a revisar este tema en profundidad. Representantes de equipos de toda la región, vimos también en el panel anterior un poco lo que está sucediendo también con las federaciones y también mañana vamos a tener más ejemplos de federaciones y ligas sumándose a la movida OTT. Así que para este panel hemos convocado a un grupo de ejecutivos de clubes de fútbol y de socios tecnológicos también que han desarrollado OTTs de clubes que no poseen derechos para transmitir los juegos de sus equipos pero sin embargo los OTTs de equipos se han convertido en una herramienta fundamental para conectar con los fanáticos y más todavía en estos tiempos de pandemia. Así que sin más voy a presentar a nuestros cinco panelistas. Roberto Roby Martínez es el responsable de marketing y comunicación del Racing Club de Avellaneda aquí en Buenos Aires. Pepe Amorín se nos une desde Montevideo. Pepe es el CEO de Poipes, el SBOD OTT deportivo nacido en Uruguay. Felipe Rive de Vasconcelos es el Head of Innovation del Club Atlético Mineiro. está en Belo Horizonte, Brasil, y le agradecemos de antemano que va a realizar un esfuerzo por respondernos en español. Tiene un español muy bueno, así que no le va a costar. Juan Pablo Buscabrione es el fundador y el general manager de Nanchi, Nanchi la empresa de desarrollo de plataformas OTT nacida en Chile. Él en este momento está en Núnich, Alemania. Y Álvaro Murgaitio es el director de América Play. América Play, quienes siguen por ahí las noticias, habrán escuchado en estos días, es el flamante OTT de América de Cali. Y fue lanzado hace unos días, el sábado más precisamente, y él está en Bogotá. Así que bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya mismo con esta discusión. Bueno, me gustaría comenzar con Felipe y preguntarte, Felipe, ¿cómo y por qué decidió el Atlético Mineiro lanzar un OTT? Y, digamos, ¿cuál es el interés de los sponsors por los activos digitales que surgen en este OTT? Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días también. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Antes de empezar, gustaría pedir perdón porque no hablo español muy bien, entonces voy a hablar un portuñol. Espero que me comprendan. Penso que la industria del deporte finalmente ha descubierto lo valor de los datos y de establecer una relación directa con sus fans para tener un conocimiento completo sobre sus fans. En el Atlético estamos construyendo nuestro ecosistema digital y dentro de eso el OTT es un pilar muy importante para nosotros. Pero aunque estamos en una etapa preliminar de estudio, entonces estamos estudiando mucho el mercado, muchos de los casos de éxito alrededor del mundo, estamos estudiando las mejores tecnologías. Esta semana empezamos una encuesta con nuestros torcedores para entender lo que piensan sobre todo eso, para entender lo que esperan de una plataforma como esta, qué tipo de contenido, cómo quieren consumir el contenido, los precios también. Entonces estamos haciendo todo con mucha tranquilidad porque pensamos que el OTT es una plataforma para el futuro del club y queremos entregar a nuestros fans la mejor experiencia posible. Y sobre los patrocinadores, creo que existen varias posibilidades de patrocinio dentro de una plataforma como esa, desde las más tradicionales como naming rights, como pre-roll, post-roll, video ads, banners en la plataforma, más también nuevas posibilidades dentro de los broadcasts, dentro de los videos, como digital product placement, como e-commerce, como juegos predictivos, como apuestas. Y pienso también que la cuestión de los datos también es muy importante para los patrocinadores. Por supuesto que no vamos a compartir los datos de los fans con los patrocinadores, pero pienso que cuando un club tiene conocimiento completo sobre sus fans y sobre su comportamiento, tiene un asset muy valioso en las manos, no solamente para el club, más también para los parceros comerciales. Sí, claro, sobre todo en un momento actual en el cual la publicidad está yendo a una movida de publicidad dirigida y programática, en el cual los datos son el corazón un poco de este ecosistema. Exactamente. Bien, muy bien. Álvaro, decíamos América Play lanzado hace solo unos días, así que vamos a aprovechar que tenemos esa experiencia ahí bien fresca. Cuéntanos también, por qué decidieron lanzar y cómo es el modelo de ingresos de América Play. Bueno, hola a todos, saludos a los compañeros de panel y a la gente que está pendiente de esta charla. América, pues desde el año pasado cuando arranca todo este tema de pandemia, empezamos a buscar alternativas de monetización de sus audiencias con unos activos digitales interesantes. América es uno de los equipos que en Colombia y en la región tiene una hinchada importante, digamos que comparativamente con los mercados es una hinchada bastante en volumen y está dispersa por diferentes partes. No solo está concentrada en su ciudad local, que es Cali, sino que en el resto de Colombia hay muchísima hinchada y se ve cada vez que el equipo juega de visitante en otros estadios. Y cuando, y desde las mismas redes sociales empezamos a mirar que hay una activación importante de usuarios que están por fuera de Colombia. Entonces era buscar alternativas de producto que pudiéramos llegarle a ese usuario y que pues obviamente nos generara también un ingreso adicional y una recorrencia en monetización. Dentro de todos los pilares que encontramos para empezar a trabajar y aprovechar el ecosistema digital, la OTT fue una de las primeras herramientas que dijimos que eran importantes no solo por la forma de extraer data importante a través de contenido, sino que era una forma también mucho más visible y pasional de acercarnos con el hincha a través de este, de todos los, de un desarrollo de una plataforma como esta. Entonces, digamos que ese fue el camino, empezamos a, empezamos a construir con el equipo o con la América en conjunto, todo su, una documentación de lo que ellos poseían como material audiovisual propio y pues desafortunadamente no hay una cultura, no hay una cultura de memorabilia audiovisual, entonces fue poco lo que pudimos encontrar, así que el reto era doble porque teníamos que empezar a construir contenidos. Y los contenidos pues básicamente los empezamos a desarrollar desde la base de lo que nosotros como experiencia pudiéramos dar a creer que al suelo de su propia, de su propia hinchada. Y tres, pues obviamente recursos tan tan, tan, nivel de alcances y materiales. Entonces, sobre esa primera fase lanzamos, lanzamos el día sábado con una, digamos que estuvo bien, dado que en el momento deportivo el equipo no era el mejor, aunque, aunque no es bueno, realmente. Y pues ya de aquí empezamos esa construir en conjunto con el club y entendiendo todo lo que tienen de data detrás. La misma, consumo de contenidos, empezar a ver cuáles son todos los terrenos que deberíamos llegar a explorar. El modelo de negocio es que empezamos a trabajar en el club, pues buscamos un modelo revenue share en el que nosotros asumimos todo el costo operativo y el riesgo de producir el proyecto, sacarlo adelante. El club pone su marca y todos sus activos digitales y todo su, obviamente todo lo que viene detrás de la infraestructura del club y pues vamos finalmente hacia un modelo en el que podamos ya explorar en el corto, mediano y largo plazo muchísimas más oportunidades que se derivan de este core que se va a llamar el OTT. Perfecto. Bien, interesante. Vamos a volver sobre algunos de los puntos que fuiste desarrollando, sobre todo el tema específico de la producción de contenido tan crítico. Roby, ¿te parece mejor utilizar el OTT, digamos, se abren como dos posibilidades para reforzar la relación ya existente con los sponsors y suplantar de alguna manera la pérdida de valor que se da en otros activos físicos? ¿O te parece que sería más atractivo aprovechar este canal alternativo de comunicación que surge para crear nuevos activos digitales y salir a buscar nuevos patrocinantes? Mira, desde el Vamos no creo que la OTT venga a suplantar el otro tipo de sponsoreo. Yo creo que el sponsoreo tradicional va a tener que convivir con este nuevo sponsoreo que se va a poder ir generando en las OTT. Va a ser una convivencia y va a arrancar, por lo menos en nuestro club, en Racing, lo que viene pasando es, nosotros a los primeros que les ofrecemos nuevos espacios digitales de sponsoreo, es a nuestros propios sponsors. Y después, en una segunda medida, salimos a ver nuevos posibles candidatos para este nuevo tipo de sponsoreo, por decirlo de alguna manera. Lo que siempre es importante es estar a la vanguardia y analizando las nuevas tecnologías, porque la realidad es que estamos en una época que una tecnología se va comiendo a la otra de forma muy rápida. Entonces, si vos no estás a la vanguardia, ya te pasó por encima una tecnología y vas por la segunda. Entonces, te tenés que obligar a ir probando. Nosotros sacamos lo que está muy de moda ahora, o que está en boga más que muy de moda, los NFT, que son los Non-Fungible Tokens, los sacamos la semana pasada. Y la realidad es que estamos, si querés, muy en punta en cuanto a la tecnología, pero yo calculo que en 3-4 meses ya lo van a haber sacado casi todos los clubes. Entonces, la realidad es que estamos haciendo prueba y error constantemente. Estás hablando, para aclararlo, no todo el mundo por ahí está al tanto, porque es una tecnología un poco de punta que te permite casi utilizar una firma digital para un activo que luego se vende de manera única, por más que todo el mundo lo puede ver. Para ponerlo bien fácil, son como tokens o figuritas digitales que están numeradas y tienen una X cantidad y vos podés tener una de esas. Bueno, eso es lo que está de moda en este momento. Bueno, nosotros ya nos juntamos, analizamos alternativas, cerramos un contrato y lo sacamos el jueves pasado a las 11 de la mañana. ¿Y con qué lo están aplicando? ¿Con qué ítems digitales en particular? Con figuritas propiamente dichas de jugadores. Ok. Pero, a ver, más que nada lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es estar analizando, estar a la vanguardia, ver qué cosas nuevas vienen y con respecto a lo que es la OTT, lo que tenemos que saber es que la OTT nos tiene que acercar a los socios y a los hinchas. O sea, tiene que romper esas barreras que había entre el fan y su ídolo. Entonces, la OTT te ayuda. Y en la pandemia más, porque pensá que hoy por hoy los hinchas y los socios no pueden venir a la cancha. Entonces, qué más cerca que poder generar un espacio en el cual, no sé, hacemos una entrevista o ponemos un entrenamiento en vivo o ese tipo de cosas como para que el fan esté directamente viendo esto. Claramente creo que va por ese lado. Después, si vos me preguntás cuál fue la finalidad de Racing en poner un OTT, yo nunca empiezo desde el revenue, desde intentar generar un ingreso nuevo. Yo voy primero a un paso que es buscar un contenido que al fan le guste, que es la intimidad del plantel. Cuanto más cerca del plantel estemos, más intimidad mostremos, no sé, el vestuario, dónde comen, cómo entrenan. Ese contenido es fundamental y es el que más le gustan. Y la OTT nos obligó a generar ese contenido. Como segundo punto es armar un archivo histórico, porque todo ese contenido nos va a quedar a nosotros guardado para que dentro de 20, 30, 40, 50 años nosotros tengamos un contenido de alta calidad para mostrar a los fans de ese momento qué era lo que pasaba y tenerlo bien guardado. Porque si vos vas a momentos históricos y gloriosos de Racing y tenés que salir a buscar algo, seguramente no tengas el material ni muy bueno ni en muy buena calidad. Y como tercera medida, seguramente en algún momento, cuando tengamos mucha cantidad de suscriptores, va a ser una línea de ingresos. Bien, clarísimo. Pepe, es interesante porque, digamos, venimos de la explicación de Roby con Racing y sé que han estado trabajando ustedes también con Racing. Han estado ayudando a otros clubes también en la región, nacional, universitarios. ¿Cómo están, bueno, un poco, ya lo adelantaba aquí Roby, pero digamos, ¿cómo están monetizando estos clubes? ¿Y cómo ha sido la experiencia de socios digitales que creó la Universidad Católica de Chile? Me gustaría preguntarte por este tema. ¿Cómo ves este modelo de ingresos? Pepe, estamos... Hay distintos modelos. Está Racing, está Nacional, nosotros también lo hacemos para Universitario de Perú, estudiantes de La Plata en Argentina, que son de suscripción. Los fans pagan alrededor de uno, dos o tres dólares, según el país. Los socios tienen un descuento, para tener una ventaja también por ser socios. Además de que hay algunos contenidos que son gratuitos para todos los socios. Con esos ingresos se pagan todas las producciones, se pagamos el streaming, los costos de los medios de pago, y sobre lo que sobra se reparte con el club. Obviamente el club se lleva un porcentaje mayor que nosotros. Pero después a su vez, por ejemplo, Universidad Católica en Chile dijo, esto nosotros lo vemos como un valor agregado para los socios, y lo vemos como una herramienta de captación de socios. Entonces vos vas a Cruzados Más, que es la OTT de ellos, y cuando entras te dice, para entrarte hay que ser socio, hacete socio. Y como ellos tienen una cantidad muy grande de tiers de socios, los más bajos, que no te dejan tener entrada de libertadores o lo que sea, pero sí te dejan descuentos en la tienda y te dejan esto. Entonces para ellos fue una gran captación de socios, y lo empezamos el viernes, que era el día del hincha además en la Universidad Católica. Todavía no sé los números, pero hubo unos cuantos socios nuevos, cuatro dígitos. No sé los números todavía. Y después tenés un tercer modelo de negocio, que es la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos lanzaron ayer, también lo hacen con nosotros, y lo hace gratuito, con registro. Entonces, ¿qué le pasaba a la Asociación Uruguaya de Fútbol? Ellos pasaban en YouTube, o pasaban en Facebook Watch, o pasaban por donde sea, por cualquier red social, un partido de fútbol. Y después les decía, te lo vieron 80.000 personas, un partido de fútbol femenino. ¿Quiénes son estas 80.000 personas? ¿Dónde viven? ¿Cómo me comunico con ellos? Yo no tengo ni idea. Entonces, ayer nosotros hicimos el sorteo del próximo campeonato uruguayo, en vivo. Un sorteo, gente abriendo pelotitas y diciendo quién jugaba contra quién. 33.000, 16 personas en vivo. Tienen el nombre, el apellido, el email, la celula de identidad, cómo comunicarse con ellos para mandarle cosas, la dirección, todo. Tienen todo. Entonces, por un lado, la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene una conexión directa con sus fans o con sus usuarios o con sus hinchas. Y, por otro lado, también es una herramienta de difusión del fútbol femenino, el fútbol playa, el fútbol sala y muchas otras actividades que por ahí no tienen lugar en el cable o en OTTs más mainstream. Entonces, ese es el otro modelo. Esos tres serían los modelos. Y después tenés millones de mezclas. Por ejemplo, ahora que está Robbie Racing hace todos los partidos de la Reserva de Racing, salen en vivo por Racing Play, el que tiene una suscripción lo paga, pero el socio que no tiene una suscripción, como hace tiempo que no podía ir al estadio, uno de los agregados de valor que le da Racing es ves todos los partidos de la Reserva en Racing Play gratuitos. Y así se van haciendo las distintas mezcolanzas con estos tres modelos. Bien, clarísimo. Juan Pablo, hablando de alternativas de monetización, ustedes también han venido trabajando con varios equipos, se han hecho desarrollos, no solo en deportes, dicho sea de paso. Cuéntanos, ¿cuáles son las alternativas de monetización posibles para el OTT de un equipo? Bueno, primero un saludo grande a todos. Y con respecto a tu pregunta, ya varias cosas se han ido mencionando durante el panel. Las alternativas claramente van desde los modelos tradicionales de suscripción, pagos por contenidos, publicidad, y por supuesto todas las combinaciones que uno puede ir haciendo de estos distintos modelos. Evidentemente, no todos los contenidos son monetizables a través de suscripciones, eso todos lo sabemos. Hoy en día es mucho el contenido gratuito que se genera en los medios, incluso directamente por los mismos usuarios. Y hay que tener una oferta valiosa si se quiere apostar por modelos de pago. Y por otro lado, los modelos de publicidad, claro, son posibles, pero hay que generar ahí buenos volúmenes que lo permitan. Entonces, ante la pregunta ¿qué es lo más conviviente para un club? Yo creo que la verdad es que eso no tiene una respuesta única. Y por lo mismo yo diría que lo más importante, por lejos, por lejos, es justamente, lo mencionaba hoy ahí, tener la flexibilidad. La flexibilidad para experimentar con distintas alternativas de modelos de negocio. Entonces, algunos clubes más grandes que tienen mayor capacidad de producción de contenido exclusivo podrán intentar modelos de suscripción, entendiendo que la realidad de la mayoría de los clubes de la región es que no son dueños de sus derechos de transmisión en vivo, pero generando ese contenido exclusivo del que recién se hablaba, de lo de entrenamiento, el contenido en los camarines, en el túnel, los partidos de las divisiones inferiores, menores, reserva, etcétera, se puede armar una estrategia de contenido valiosa y perfectamente armar una base de suscriptores relevante. Y algunos otros clubes logran simplemente como un complemento, como un valor agregado a su base de socios actuales. Déjame contarte una pequeña experiencia. Nosotros trabajamos con clubes de una liga de básquetbol importante en Europa y ellos se encontraron como todo el mundo en la mitad del año pasado con los estadios vacíos y con miles de fanáticos que tenían sus entradas compradas, sus tickets comprados para ir a los estadios. Entonces ahí el lanzar su OTT no solo buscó generar nuevos ingresos, sino que cuidar los ingresos actuales también y generar valor para sus socios actuales. Personas que ya no podían ir al estadio pero necesitaban mantener ese vínculo con sus clubes. Y como yo vengo del mundo de la tecnología y me ha tocado ver harto de estas implementaciones, te diría que lo más importante es tomar decisiones tecnológicas que te permitan esa flexibilidad. Experimentar con modelos de contenido gratuito y de repente obrar por un contenido, probar con distintos pricing en distintos mercados y sobre todo luego tener la data para poder evaluar cómo funcionan esas iniciativas y en base a eso poder tomar decisiones. Entonces, yo diría que lo principal es lanzar rápido e ir probando modelos para ir descubriendo qué cosas funcionan para ese club en específico dependiendo, como decía, de su capacidad de generación de contenido, de sus derechos, de su capacidad de capturar usuarios también. Pero siendo súper concreto yo diría que lo mínimo esperable para una plataforma tecnológica sobre la cual un club espera montar su OTT es que tenga integración con medios de pago masivos estilo Mercado Pago, Stripe u otros y con capacidades para desplegar publicidad en sus distintos formatos. Bien. Clarísimo. Pepe, ¿qué tipos de contenido están generando específicamente para aquellos clubes que no tienen derechos? y ¿cuáles son los que han tenido mayor suceso en ese sentido? Estás muteado. De todo, probamos de todo nosotros. Imaginate que un club normalmente tiene 400 minutos de juego y después tiene 42.800 minutos donde no están jugando. O sea, hay mucho más que no es los partidos de primera división masculina que el resto. Entonces, nosotros probamos todo hay algunas cosas que las partes de difusión la reserva juveniles femenino todo esto siempre lo pasamos en vivo y los los contenidos que más más sobre la primera división masculina dependen mucho del momento deportivo. Entonces, cuando viene bien un equipo mostramos juegos entre los jugadores desafíos risas y cuando viene mal un equipo mostramos entrenamiento sudor a inco esfuerzo y es un poco lo que el fan quiere ver porque esto es para el fan esto es para el hincha es súper difícil te interrumpo nosotros hemos tenido buenos resultados y también en un momento vino el técnico ¿te acordás? y nos dijo basta del cumpleaños se terminó el cumpleaños totalmente claro habíamos salido campeones y veníamos con un streaming que que hacíamos entrevistas entre dos jugadores salía muy bien había mucha cantidad de gente viéndolo y el técnico como quiso volverlos a concentrar para la nueva competencia nos dijo se terminó se terminó el cumpleaños así que se terminaron los streamings así que bueno y ahora para ustedes Robi es momento de mostrar los entrenamientos y el esfuerzo ¿no? me imagino se puede mostrar alguna risa se puede mostrar alguna sí sí todo con coherencia totalmente pero es súper difícil predecir qué es lo que más va a funcionar entonces la única manera que nosotros tenemos de predecir es que además de las categorías que ve el usuario nosotros tenemos muchísimas categorizaciones de los videos que son privadas para nosotros videos emotivos videos con niños videos con esto videos y ahí nosotros vamos armando cómo es el video más efectivo para nosotros pero siempre tenés sorpresas por ejemplo en Nacional TV hay un video que se llama Chola en la tribuna es una señora que tiene 80 y pico de años y les hacen un seguimiento durante un partido le grita a los jugadores canta canciones lo vieron pero es rarísimo ese contenido le vieron 51.000 visualizaciones más del doble que los abonados pagantes de Nacional TV entonces es impredecible qué puede ser lo que va a servir es el éxito de la generación de un personaje tiene mucho sentido cuando lo cuentas lo puedo ver Álvaro hablabas de y quería volver un poco sobre la generación de contenido para la nueva plataforma de America Play qué contenido están ofreciendo ahora cuál tienen específicamente pensado para el futuro pero me gustaría también ver cómo es la producción de ese contenido porque decías nosotros nos hicimos cargo del costo de la producción de contenido pero eso se dio fue necesario crear un equipo propio de producción audiovisual dentro del club o este es un trabajo que se terceriza en una productora independiente digamos que cuando arrancamos y vemos las limitaciones y capacidades que tiene el club para generar contenido desde su área de comunicaciones nos dicen nosotros con nuestras redes estamos estallados ya no podemos producir un contenido nuevo y diferente y de alguna forma no lo pudiera catalogar premium para que accediera para que fuera por un canal nuevo que fuera OTT dimos no hay nada que hacer hay que construir un nuevo equipo de trabajo si es tercerizado para que después no lo asumiera directamente la carga operacional de comunicaciones normal y se generara volviera la misma rueda del día del día a día sino empezar a generar un contenido un poco más curado más elaborado más libreteado más con un storytelling diferente entonces era un equipo eterno satélite empezar a integrarse dentro del día a día del departamento de comunicaciones del club pero bajo una figura siempre de outsourcing empezó a engranar con el club con la parte deportiva ahí lo acaba de decir Roby con el entrenador que le cierra el chorro en un determinado momento y que no más está bueno esto entonces bueno uno empieza a generar sinergias con el equipo con los mismos jugadores los que se prestan quienes no se prestan y todo eso sabiendo que pues claramente hay unos pilares que de entrada deben funcionar en el momento de salir con eso que es primer equipo equipo femenino división inferiores y cantera y perdón hinchadas y sobre esos cuatro pilares pues seguramente hay unas derivaciones en cuanto a los formatos que uno empieza de trabajar series documentales historias o simplemente temas de más de estilo de vida o de entretenimiento en la medida en que uno vaya probando que lo que funciona no funcionando pero al final más allá de la data que empieza a generar uno y lo acaba de decir Pepe uno es los 400 minutos que el equipo puede jugar a la semana o al mes deportivamente y lo otro es toda esa cantidad de tiempo que pasa alrededor de ese hincha que quiere estar conectado 24-7 entonces tiene que haber una variedad de todo entrar probar en qué funciona qué no funciona en las audiencias específicas en dónde conectan aquí en este caso de América sobre todo por la atracción que vimos algo de redes sociales es gente que está fuera de Colombia tiene una nostalgia mayor por su equipo entonces de pronto hay unos contenidos que uno puede más emotivos y alrededor de no sólo del primer equipo sino del club como tal de la camiseta del escudo de esa pasión y esa historia que cuando uno lo baja a una planeación de producción va a decir bueno yo tengo que equilibrar entre lo que es ese contenido por llamarlo Evergreen que me va a generar un poco más de resorte en el momento de publicar ya no necesariamente si es la otra semana dentro de un mes y el otro que sí requiere una inmediatez mucho más fuerte en el sentido de necesito jugar con el estado de ánimo deportivo del club en ese momento si el equipo perdió pues tengo que apelar a los valores o al contenido que ahorita dijo decía Roby o si el equipo ganó pues es mucho más fácil generar un contenido porque el hincha te consume se te conecta mucho más rápido se replica ahí un poco esa práctica de la venta de periódicos que digamos se sabía que los periódicos por ejemplo en Argentina querían que ganaran River y Boca porque se sabía que vendía más periódicos creo que en otra plataforma en otro mundo pero el hincha sigue no y te lo pongo y te lo pongo así curioso como anecdótico nosotros calentando ese ambiente con América desarrollamos una campaña que se llamaba América de Todos por esto que te digo que América como que estaba en todas partes entonces comienzo el racional era pues el club se llama América de Cali pero entonces dijimos no es que está en Colombia entonces en cualquier parte de Colombia va entonces llama América de Colombia no pero es que por fuera hay mucho hincha entonces lo terminamos una campaña la concentramos que se llamaba América de Todos y nos coincidió con una primera una primera salida con el sorteo de Copa Libertadores que para el tema hinchada fue bastante era caliente la temperatura estaba bastante alta dos sacamos un manifiesto muy bonito el día del primer partido en Copa Libertadores que la América jugó contra Cerro Porteño donde logramos simplemente con una captación de datos más de 35 mil usuarios efectivos leads efectivos concretos con el datamining del hincha y las teníamos las redes supremamente calientes bonito o sea como un engagement altísimo pero el equipo va y pierde esa noche el primer partido vaya plan B ya no podemos salir con las piezas que teníamos armadas al otro día para salir con esa campaña entonces ¿qué hacemos? tenemos que bajar la guardia después llega el segundo una siguiente instancia que jugaba América un partido importante para clasificación de sus plis fue aquí en Colombia deportivamente no estuvo bien ah recurramos a un plan C entonces siempre fue como jugar y adaptarnos a eso sabiendo uno que desde marketing pues obviamente lo ideal es que uno no planifique basado en los resultados deportivos porque siempre es una incertidumbre pero pues nada que hacer ya hay un momento en el que toca lanzarse al agua y darse la bendición y dice confiar en que el producto es bueno y en la medida en la medida de las posibilidades uno va encontrando esa ruta estratégica por la cual va llevando el camino a buena marcha muy bien nos ingresa una pregunta de la audiencia Roby te la voy a transmitir a vos creo que aplica a cualquiera de los clubes nos pregunta Héctor Guldenar de Warner Media cuáles son sus expectativas en cuanto a la UTT cuando las restricciones de acceso a los estadios por la pandemia se levanten digamos creo que un poco digamos todos venimos hablando el efecto no debiera ser directo en el sentido que ustedes no están compitiendo con el contenido en vivo de los estadios pero me gustaría que lo respondas Roby nuestras expectativas están claras corren por diferentes lugares que la gente vaya a la cancha está buenísimo está bárbaro que el hincha esté cerca de los jugadores cada vez que hay un partido ahora la UTT para mí tiene un digamos un objetivo muy mayor a ese que es primero llegar a mayor cantidad de gente que la que puede ir a la cancha y mostrar un montón de otras cosas un montón de otras actividades en Argentina los clubes de fútbol son asociaciones civiles que tienen muchísimas actividades no me animo a decir el número porque no me lo acuerdo precisamente pero nosotros tenemos no sé hockey patín futsal babi fútbol tenis box tenemos un montón de natación tenemos un montón de esas actividades que de a poco la idea es ir subiéndolas a que se puedan ver y compartir a través de la UTT obviamente todos sabemos que el fútbol se lleva la mayor cantidad de miradas pero pero bueno ya nos plantamos como primer objetivo con Pepe acá presente pasar la reserva todos los todos los viernes porque acá está jugando los viernes en realidad no es todos los viernes es cada 15 días porque pasamos cuando juega de local después pasar las divisiones inferiores que que obviamente es riquísimo ese contenido tanto para los que somos hinchas de un club como para los padres y madres de los chicos que están jugando como para aquellos clubes que quieren ver qué tal juegan los chicos de Racing y las inferiores ni hablar también para agentes que están viendo cómo se maneja cómo juega uno de los chicos hoy más que nada que no se puede ir a la cancha a ver los partidos inferiores y también tenemos comprometidos pasar todos los partidos de fútbol femenino entonces si vos me preguntas a mí si tiene mucho que ver que vuelva el hinche a la cancha no la realidad que tenemos una agenda paralela que es la que tiene que seguir la OTT mostrando los contenidos que el club va generando los clubes de fútbol somos generadores de contenidos gigantescos bueno la verdad que saber mostrarlos y saber contar bien las historias Juan Pablo ustedes han desarrollado una de las plataformas OTT de deportes más utilizadas por las audiencias hispanas de los Estados Unidos ¿cuáles son los principales atributos que tiene que tener un OTT de deportes para atraer a los fanáticos? ¿qué no puede faltar en ese desarrollo? Sí bueno con Nantes hemos participado de implementaciones deportivas bien importantes tú te refieres puntualmente a Fanatis que es un OTT que hoy día distribuye varias de las principales ligas de la región y el mundo pero además hemos trabajado con ligas locales y clubes trabajamos con Telefónica con ATA Fútbol que tiene las principales ligas europeas de Fútbol Femenino y varios más y nuevamente voy a intentar responder un poquito más enfocado en la tecnología porque por supuesto que los primeros pilares son tener buenos contenidos y tener una buena estrategia de marketing para adquisición de suscriptores pero el tercero muy muy importante también es la tecnología y desde el punto de vista tecnológico yo diría que resaltaría uno o dos puntos lo primero la escalabilidad yo creo que ahí es donde se cae se caen muchos a todos los que nos gusta el fútbol o nos gusta cualquier deporte nos ha pasado alguna vez como usuarios y probablemente no hay nada más frustrante que un servicio que presenta problemas para acceder a una aplicación o que se cae cuando estoy viendo un partido en vivo así que creo que es demasiado importante buscar proveedores confiables con experiencia en transmisión de eventos deportivos en vivo y distribución de contenido a nivel global y segundo me parece que me parece importante tener presencia hoy día en los principales dispositivos conectados hoy día los usuarios esperan encontrar su app favorita en todos los dispositivos comenzando con los más básicos por supuesto una versión web responsive pero también aplicaciones móviles para iOS y Android y en algunos mercados por supuesto streaming boxes como Roku Apple TV Amazon Fire y otros por supuesto y finalmente creo que es súper importante elegir el cómo uno quiere resolver estas necesidades tecnológicas o sea acaba desde los que han decidido construir sus propias plataformas desde cero hasta los que han optado por soluciones ya existentes a mi parecer obviamente me hace mucho más sentido optar por plataformas SaaS que permiten tiempos de implementación mucho más cortos requieren una inversión inicial mínima o incluso cero en algunos casos y te permiten ir creciendo gradualmente a medida que vas ganando suscriptores así que en estos 10 años nos ha tocado ver muchas veces empresas que prefieren el desarrollo a la medida ya sea in-house o con algún software factory y se gastan cientos de miles de dólares en desarrollo y o sea demora 9 meses o un año lanzar sus aplicaciones y al par de meses ayudan de nuevo rehaciéndolas y creo que eso está lejos de ser lo más eficiente hoy día el estado del arte la tecnología te permite tener tu OTT en semanas incluso días con bastante flexibilidad con bastante flexibilidad para personalizar la experiencia y entregar algo bastante único así que diría que esos son los puntos más importantes la personalización creo que es crítica ahí cuando uno va a una especie de template lo que busca es tratar de personalizar dentro de la flexibilidad que da el SaaS sí siempre hay un trade-off ahí entre algo a la medida y algo basado en un framework y por supuesto que todos queremos que nuestra solución se vea lo más única posible y creo que muchas plataformas hoy día consiguen eso sin perder la eficiencia de construir de montar algo que ya está construido Felipe no digamos no es específicamente parte del proyecto TT pero me interesaría que nos cuentes cómo fue el proyecto de realidad aumentada que lanzó el club atlético Mineuro un proyecto ahí muy muy pionero y cómo han reaccionado los posibles patrocinantes con respecto a ese desarrollo la realidad aumentada es un feature que estamos integrando de forma permanente en nuestro web gracias a un acuerdo que cerramos con Imagine AR una empresa del Canadá y tenemos algunos objetivos con eso primero claramente es aumentar la atractividad de nuestro app para nuestros fans y con eso aumentar el número de downloads aumentar el tiempo de estadía dentro del app y con eso también tener más datos y mayor conocimiento sobre nuestros fans el segundo objetivo es crear una nueva experiencia de fan engagement algo que aquí en Brasil no existe otro objetivo es que pienso que la realidad aumentada es una de las tecnologías con mayor potencial de impacto en la sociedad en los próximos años y pienso que para Atlético es muy importante de comenzar a conocer y a trabajar con esta tecnología en 2022 vamos a inaugurar una nueva arena aquí en Brasil que será la arena más moderna del continente y pienso que en el futuro la realidad aumentada tendrá un papel muy importante en la experiencia de los fans dentro de esta nueva arena y por último sobre los patrocinantes pienso que también en una tecnología que trae posibilidades mucho interesantes porque hoy las personas no quieren tener sus experiencias interrumpidas por anuncios y pienso que la realidad aumentada da a las marcas la posibilidad de crear anuncios dentro de las experiencias sin interrumpir nadie y también pienso que hay posibilidades de crear nuevas activaciones uniendo el mundo digital y el mundo físico entonces estoy muy emocionado por eso Ok bien gracias gracias por compartirlo Pepe tengo una pregunta para vos pero antes me gustaría insertar que llegue también una pregunta de la audiencia que te pregunta cómo se llama la tribuna que mencionaste se utilizó para el equipo nacional o la fan que estaban grabando gracias Rubén te pregunta Rubén Arreguín de TBS Sports el video se llama Chola en la tribuna ahí está recordado entonces Chola en la tribuna Pepe en la industria digamos del entretenimiento los contenidos son cada vez más personalizados ¿te parece que específicamente para la digamos que la narración para los fanáticos también va a tender a tener este grado de personalización en el futuro? Debería la generación anterior a mí en Uruguay por ejemplo el fútbol argentino lo veía como si fuera en vivo el día siguiente viajaba en un VHS en un buquebus y al otro día te lo ponía y te lo relataban como si fuera en vivo por eso los que nacieron después del 2000 no te pueden creer que yo mi generación veíamos los shows de fútbol los domingos de noche y si el domingo de noche tenías algo que hacer no veías el show de fútbol y no lo veías el lunes no lo veías nunca hasta el próximo domingo queda sobre otro partido entonces yo creo que dentro de muy poquitito tiempo la gente no te va a creer que te digas no y el relator me gritaba los goles del rival y la publicidad te ponían publicidad de la camiseta del otro y te tiene que ser es más te van a decir me parece una locura que solo podías no podías elegir quien te lo relataba ahora por ejemplo en España que está este Ibai que también relata partidos y cosas entonces van a ver vos lo vas a poder ver por un ex jugador relatado y comentado por otro va a ser súper personalizado y va a ser súper personalizado ni siquiera no te lo digo como un hito tecnológico va a ser personalizado en el cable va a terminar siendo personalizado porque si no se queda atrás sumando lo que dijo Pepe hoy por hoy vos un partido de la liga española si vos lo ves en en Europa o en algunos países de Europa tiene una publicidad determinada si vos lo ves en otros países de Europa tiene otra publicidad determinada la misma valla que antes era estática que era un cartel estático hoy es una valla electrónica que por reconocimiento de IP o por reconocimiento de la cámara o de la locación donde lo toma pasa la publicidad que quiere entonces esto le da a todos los gerentes de marketing de poder salir a vender esa publicidad a diferentes mercados el mismo lugar de la misma valla se acaba eso eso de que veíamos en las vallas un anunciante y decir mirá tal anunciante el tal partido de la Champions League hoy en día es como prácticamente la publicidad que sucede a través de los canales digitales de internet va personalizada bueno pará te sé una cosa el partido de Racing del otro día que creo que no me acuerdo contra quién jugábamos creo que fue contra Sporting Cristal o una cosa así yo lo estaba viendo en un lo vi por repetición en un canal de cable y todas las publicidades eran de Perú por decirte una cosa entonces claramente ahí se están desperdiciando minutos en una persona como yo que soy de Argentina que no voy a estar consumiendo ningún producto peruano entonces ahí vemos una ineficiencia y la tecnología lo que lleva es a ir achicando ese tipo de ineficiencias y a ver yo me meto aquí no sé si también entendiendo esa narrativa de los partidos y la de la personalización por un lado pero lo otro es como la innovación lo que hizo ayer ESPN con el partido de la NBA y Marvel pues fue una una locura o sea una locura la forma como con todo creo que el partido pasó un segundo nivel y uno estaba era pendiente absolutamente de todos los detalles de la jugada de la graficación del storytelling que había detrás para entender cómo era que los jugadores se iban fusionando con cada uno de los personajes de Marvel de la serie y o sea creo que aquí hubo una cátedra pues hasta más no poder de cómo era una narrativa nueva pueda generar un engagement altísimo y sobre todo aquí es cuando desde los clubes o desde los medios uno tiene que entender es cómo me engancho yo con nuevas audiencias que cada vez están en un segundo y un tercer dispositivo una tercera pantalla de pronto en mis 90 minutos de fútbol cada vez va a ser más complicado que la gente que la gente se me enganche todo el tiempo porque va a estar ahí con el celular al lado chateando con sus amigos voy comentando y todo eso entonces el partido pasa a un segundo nivel y todo lo que esté pasando a nivel de marketing en ese partido no va a ser tan relevante pero acciones como esa de ayer es cuando uno dice bueno hay que volverse a sentar pensar y entender que desde la narrativa uno sí puede empezar a construir nuevamente la manera de enganchar a todas estas nuevas audiencias es sin duda un momento donde avanzamos hacia nuevos hábitos de consumo me pregunto Felipe porque tú te has transformado en un gurú de la innovación en el broadcasting deportivo se están dando algunos ejemplos ¿se te ocurren otros o cosas puntuales que crees que habrá que prestarle atención en el futuro? pienso que Álvaro Pepe y Robby hablaron sobre cosas muy interesantes hoy estamos viviendo una gran revolución en la forma que las personas consumen contenido y los deportes hoy compiten no solamente con otros deportes más con cualquier otra forma de ocio que existe entonces puedo asistir a un partido de fútbol pero puedo asistir a películas puedo escuchar podcast puedo jugar games entonces los deportes precisan entender la forma como las personas quieren consumir contenido como Álvaro habló muy bien pienso que hay dos cosas muy importantes la primera es la interactividad dentro de los broadcasts entonces hablo sobre cosas como juegos predictivos en la segunda pantalla sobre apuestas esportivas sobre e-commerce y la venta de productos dentro de los broadcasts entonces por ejemplo si un jugador marca un gol podemos colocar una promoción en la pantalla para que las personas puedan comprar la camiseta de estos jugadores sin salir de la transmisión hablo de una tecnología que me encanta mucho como Watch Together que permite que personas que amigos consiguen asistir a partidos cada uno en su casa y la otra cosa que hace importante también es poner el control en las manos de los fans entonces el control de cámaras la posibilidad de las personas poder editar sus propios mejores momentos y compartir en las redes sociales la posibilidad de las personas hacer sus propias transmisiones en sus propios canales para sus propias audiencias los Megacast que es una tendencia mundial como Álvaro habló sobre la transmisión de NBA en Marvel que son múltiples transmisiones de un solo evento para inúmeras audiencias diferentes y los fans pueden escolher qué tipo de transmisión quieren asistir entonces y todo eso que le dice son cosas que ya son realidad ya tenemos players en todo el mundo haciendo eso entonces y cuando miro al futuro pienso que con el avanço de la tecnología con el avanço de 5G pienso que la realidad aumentada y la realidad virtual también tiene un papel muy importante de llevar experiencias cada vez más inmersivas para la casa de las personas bien estamos ya sobre la hora me gustaría Juan Pablo pedirte unas palabras de cierre bien si quieres digamos sumarte a esta visión de futuro con la que estamos haciéndolo sí simplemente agregar que hoy día probablemente cualquier club debería estar pensando en tener una estrategia digital OTT no estoy diciendo por supuesto que tenga que ser un OTT de pago de suscripción pero tiene mucho sentido hoy día gran parte de los clubes están generando contenido y lo están distribuyendo en plataformas como Facebook o YouTube donde el contenido compite con miles y miles de horas de contenido no curado donde es difícil elegir cómo mostrar tu marca donde es difícil controlar los modelos de negocio y por lo tanto creo que tiene harto sentido experimentar en el mundo OTT las barreras de entrada son cada día más bajas cada día más bajas es posible entrar a costos muy 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 bajos tal vez muchos se quedan con los costos de hace algunos años y la verdad es que la industria ha evolucionado muchísimo así que simplemente como palabra de cierre yo creo que cualquier club relevante hoy día debería comenzar a pensar en tener un servicio propio y al mismo tiempo porque creo que no es en ningún caso excluyente al mismo tiempo buscar formas de distribución de sus contenidos agregadas a través de otros OTPs que ya tienen masividad que ya tienen usuarios y donde su contenido puede ser un muy buen fin creo que no son en ningún caso cosas que compitan todo lo contrario eso excelente les quiero agradecer muchísimo a los cinco hemos generado una discusión muy interesante una discusión que como les decía al principio este panel va a continuar en el siguiente panel así que los invitamos a todos por qué lanzar o no un OTT de equipo es el título del próximo panel y un recordatorio no se pierdan luego la sesión de cierre vamos a tener un uno a uno con una estrella del fútbol mundial no estamos exagerando un ex campeón del mundo de fútbol Mauro Silva que es al mismo tiempo es el vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol así que ese va a ser el cierre del día de hoy antes el último panel en sí con más OTT de equipos gracias a todos y seguimos disfrutando esta sesión del Next TV Sport Latinoamérica 2021 gracias muchas gracias saludos a todos saludos saludos gracias Gracias.